El Gobierno regional impulsa el intercambio de información entre la Administración Nacional, la autonómica y la local para perseguir la economía sumergida. Asegura que es difícil cuantificar el porcentaje de la economía sumergida que hay en la región de Murcia, pero reconoce que ha crecido por la crisis económica. Algunos expertos la sitúan en un 25%. El director general de Trabajo ha comparecido esta mañana en la Asamblea Regional en el marco de la Comisión Especial de Empleo. Entre las medidas que estudia el Gobierno regional es la de poner a disposición del Estado todos los datos de la Hacienda Autonómica y las corporaciones locales para reducir la economía sumergida. El grado de economía sumergida lo estiman estos estudios en torno siempre al 25%. Sea un 25%, sea un 27, sea un 22, como apuntan otros estudios, son datos intolerables que impiden el desarrollo de una sociedad y que, por tanto, a través de los planes que hemos ido poniendo en marcha, queremos ayudar a la Administración General del Estado a su reducción, poniendo a su disposición datos de otras Administraciones. La siniestralidad laboral aumentó en un 8% en 2014 con respecto al año anterior, principalmente en los sectores de la agricultura y de servicios. El director general de Trabajo ha asegurado que las cifras están dentro de la media nacional, situada en 30 accidentes por cada 1.000 trabajadores. El pasado año el índice de incidencia era 29,57 accidentes por cada 1.000 trabajadores. Este año, 2014, lo hemos cerrado con 31,18, moviéndonos, como he dicho, en la media nacional. En 2000 se produjeron en la región 100 accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores frente a los 31 accidentes de 2014.